Nacimos en Perú Llegamos a tu corazón Corporación Yomas Internacional presenta A la voz auténtica Ella es Valentina De la Cruz Conllevando en alto nuestra música con requinto nacional Lloro más que nunca Es así Yo te daré mi amor Te entregaré mi corazón Yo te daré mi amor Te entregaré mi corazón Amalo con cariño Cuídalo con amor Si no lo hagas llorar Te pido por favor Trátalo suavecito Cuídalo con amor Si no lo hagas sufrir Te pido por favor No lo hagas llorar Te pido por favor Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Amalo con cariño Amalo con amor Cuídalo Amalo con amor Cuídalo con cariño, trátalo suavecito, no lo hagas sufrir Te pido por favor Cuídalo con cariño, trátalo suavecito, no lo hagas sufrir Te pido por favor, no lo hagas llorar Te pido por favor Eres mi alegría, eres mi amorcito, por eso te canto con versos de amores Eres mi alegría, eres mi amorcito, por eso te canto con versos de amores Es mi alegría total De Tramp Record Pedro, Alex Patrocinio De la mano Con Corporación Biomax Internacional Páximo Salazar La gente bonita de Huancabérica La gente bonita de Huancabérica Te lo dice César Iván Castillo Páximo Páximo Para ir al rumbo Para bailar Para gozar Para gozar Punio sentimiento ¡Gol!